¿Por qué despidió Laporta a Xavi? ¿Continuarán los Joao en el Barça? ¿Qué fichajes harán? Todo esto y mucho más en la entrevista de Joan Laporta, vamos a verla. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Barça, llevamos unos días hablando bastante del Madrid, obviamente por lo que ha sucedido de Champions, Mbappé, etcétera, la ocasión lo requería, pero vamos ahora ya a hablar del Barça porque ya sabéis que va a tener un mercado bastante movidito, ya lo hemos ido adelantando en el canal, los objetivos del Barça, de Kimmich, de Nico Williams, han vuelto a salir más nombres, los vamos a comentar en el vídeo, pero primero dejarme ver la entrevista de Laporta con vosotros, ir analizándola, todas las preguntas que le han hecho, bueno todas, casi todas, porque algunas ya las vimos en el vídeo de ayer en el cual, bueno, me pareció que Laporta en vez de hacer autocrítica se centró en tirar mierda al contrario, en vez de mirarse el ombligo y mirar lo que estaba haciendo mal su equipo, pero en este vídeo, en esta parte de la entrevista, vamos a ver qué cosas interesan al Barça, habla sobre Xavi, habla sobre la regla 1-1, sobre los Joao, sobre Flick, sobre muchas cosas, vamos a verla. Bueno, empezando por la regla del 1-1, le pregunta si se podrá volver a fichar con esa regla, y dice, estamos trabajando para llegar a la regla del 1-1, hemos reducido la masa salarial en 200 millones, la liga está valorando el trabajo que estamos haciendo, podremos invertir cada euro que ingresemos de cada traspaso, más tarde o más temprano lo lograremos, se habla de que igual esta temporada para este mercado, porque si no, no podrían hacer grandes fichales, de los cuales también habla en esta entrevista. Vamos a seguir viendo por aquí, ¿qué ha pasado con Xavi? Xavi ha hecho un buen trabajo, cogió el equipo en un momento de máxima dificultad, el año pasado ganamos liga y supercopa, pero este año no han salido de las cosas, en febrero acepté que lo dejara en junio, porque es un culé, y porque a nosotros también nos ayudaba a no buscar un sustituto con urgencia. Luego nos pidió continuar, y yo le pregunté si creía en el equipo, y me dijo que sí. ¿Qué cambió? Bueno, un cambio de discurso sobre la plantilla, y eso me hizo percibir que tenía que dar otro impulso. Me hice recapacitar y pensé en Hans y Flick para sacar lo mejor de esta plantilla. Se ha acabado de forma elegante con Xavi, que tiene las puertas abiertas del club, porque se lo ha ganado. Se ha acabado bien, y damos un impulso al equipo. Esto de que se ha acabado de forma elegante, filtrando que vas a negociar con un entrenador cuando el otro está entrenando todavía, y cuando ha expresado en la prensa que se quería quedar, bueno, en fin, otras cosas más de Laporta, en el cual hablamos del vídeo de ayer, en las que me parece que, bueno, que no está a la altura del club en estos momentos. Pero bueno, todo fue muy forzado cuando hicimos su continuidad. Xavi es una leyenda de su estu... Bueno, esto me da un poco igual. Habrá un poco más sobre Xavi. Lo decidió usted solo y se asuma la responsabilidad de la decisión, como de todas las decisiones, junto a mi directiva. Pero también tomamos en cuenta la decisión de la dirección deportiva, y como teníamos la opción de Flick, la ejecutamos. Nos dio mucha confianza ver que conoce la plantilla más de lo que pensábamos. Bueno, hace autocrítica. Esto no hace falta ni leerlo. Todo se puede hacer mejor. Bueno, en fin. Por aquí, desde que Xavi dijo que se iba, Flick ha estado estudiando la plantilla. Por respeto a Xavi, frenamos máquinas. Qué mentira más impresionante, pero bueno. Por respeto a Xavi, frenamos máquinas. Claro, filtraste la prensa que te ibas luego más tarde a por Flick cuando estaba Xavi entrenando. Para no distraer al equipo con la búsqueda de un nuevo entrenador. Ha habido momentos que el socio ha podido estar más orgulloso del Barça. Por las seis ligas de los seis equipos profesionales, por el récord de asistencia... Bueno, me importa una mierda. Yo ya había hablado con Flick, pero había firmado con la selección alemana y quiso respetar su compromiso. Cuando Xavi dijo que no seguiría, Flick ha estado estudiando la plantilla. Y la mejor manera para sacarle partido, cuando nos replanteamos la continuidad de Xavi, Deco y Boyan se reunieron con Flick. Y a decirnos que sí, creímos que era el mejor y el más capacitado. Todos los informes de Deco fueron positivos. Vio un entrenador con experiencia, dispuesto a respetar nuestro estilo de juego, que cree que puede sacar mucho remiento a los jugadores, Deco y Boyan volvieron convencidos de que Flick tenía que ser el entrenador. Flick está muy ilusionado. Es un hombre tranquilo, responsable, maduro, experimentado. No es un hombre que externalice mucho sus emociones, pero se le ve ilusionado y agradecido. Cuando cerramos el fichaje, transmitió que esto iba a ir muy bien. Yo le entrego una carta con la que considero que tiene que saber del Barça, que es más que un club y representa un país, que tiene unos valores y que es propiedad de sus socios. Que hemos hecho un esfuerzo para mejorar la economía, pero sin poner en peligro la propiedad del club. Es un hombre que transmite muy buenas sensaciones. Sobre Flick dice que ya sabía mucho de lo que le dije yo, porque somos un club global. Me gustó el conocimiento que tenía del club. Tiene una casa en forma entera y su representante, Zahavi, es muy cercano a mí. Ya le ha transmitido lo que es el Barça. Es un entrenador muy profesional, que lo ha ganado todo, ni se igualó el récord del sextete. Es el entrenador que nos hizo un resultado que no queremos recordar. Vaya, sus equipos son muy fuertes físicamente y este equipo necesita esto para volver a ser un equipo ganador. Él sabe cómo entendemos al Barça y cómo queremos que sea el entrenador del Barça. Es un hombre que tiene bien preparados a sus jugadores, lo ha ganado todo, transmite madurez, experiencia, trabajo, personalidad. Y eso es lo que necesita este equipo. Los jóvenes de la Masía dice, la relación de puntos que le hice llegar incluye la apuesta incondicional por la Masía. Flick participa de esto. Cuando estuvo en el Bayern sacó a jóvenes que ahora son importantes. Ha visto que tenemos una joya en la Masía. Se encontrará con un Fermín, un Pedri, un Lamín, bueno, Pedri y Masía, en fin, ya lo han metido ahí. Lamín, Valde, Héctor Ford y los que están en el Barça Athletic. Le gusta trabajar con jóvenes que tienen presente y futuro. Tenemos un primer equipo con Araujo, Valde, Lamín, Kubarsí, Héctor Ford, Gabi. Reforzado con jugadores con experiencia que le gustan como Lewandowski, al que supo sacar el máximo rendimiento en el Bayern. Fue clave en la liga con 26 goles y ha tenido ofertas. Pero quiere seguir y tendrá un entrenador que puede sacarle todo el rendimiento. Hombre, le sacó el rendimiento en una edad buena de Lewandowski, no ahora. Pero bueno, en fin. Terestren y Gundogan también se han puesto a disposición de Flick, que los conoce a la perfección. Creo que daremos alegrías a la afición. Y luego también destacó sobre, bueno, esto de Flick ya lo hemos comentado en su fichaje, no hace falta volver a ello. Ya os comenté que Flick es un entrenador muy bueno y que creo que puede sacar lo mejor del Barça en cuestión física, sobre todo. Una gran venta no es necesaria a día de hoy. Esto me ha sorprendido un montón, la verdad. Bueno, aquí ha hablado de la plantilla, la planificación, aquí. No es necesaria a día de hoy. Hay un incumplimiento de uno de los socios que iban a entrar, que si lo solventamos nos dará fair play. Hay operaciones que nos están haciendo crecer el patrocinio. Por eso valoro tanto la confianza y la paciencia de los culés que han valorado el sentido de la responsabilidad que estamos teniendo. Se ha hecho un esfuerzo, un ejercicio de resistencia y tenemos cerca la tranquilidad que nos precipitemos, o sea, perdón, no nos precipitemos ahora. Esto de la gran venta lo comentaré luego al finalizar esta entrevista, ¿vale? Porque hay un asterisco en ella. Bueno, de hecho creo que lo comenta más abajo. Sobre los Joao's. Queremos que los Joao's continúen. Deco está trabajando para que sigan otra temporada en las condiciones actuales. Es decir, cedidos los dos, que no sé si llegará el City a cederles a Joao otro año y el Atleti a cederles otro año al otro Joao. Flea considera que son jugadores de mucha calidad y cuando entrenó al Bayern ya intentó incorporar a Joao Félix. Creo que se le podía haber sacado más rendimiento porque tiene una calidad extraordinaria. Palito a Xavi. También estoy contento con Lewandowski, Rafinha, Lamín, Ferran. Ha tenido lesiones pero cuando sale tiene una actitud admirable. El conjunto no ha acabado de salir bien y no hemos ganado. Me ha gustado cómo han respondido los jugadores jóvenes y necesitan jugar más. Creo que las lesiones, especialmente la de Gaby, lo ha trastocado todo. Bueno, esto de que querían que siguiese... La preparación física. Aquí también le mete un palazo a Xavi. Este año hemos visto que el equipo bajaba su rendimiento en el minuto 60. Y eso lo veía el área deportiva que no acabamos como queríamos. El Madrid nos ganó los dos partidos en los últimos minutos y la Liga aún estaba viva. Son cosas a mejorar. No digo que estuvieran mal preparados, pero se tenía que mejorar y Flick lo hará mejorar con su mentalidad. Flick se adapta a la estructura del club. Hemos contratado un preparador físico. Analizamos las personas más preparadas de acuerdo con Deco y Flick trae a un especialista. Esto ya lo comenté yo hace una semanita más o menos en un vídeo antes de la final de la Champions. Que os dije que Flick quería poner mucho protagonismo en esa preparación física. Y ya lo estáis viendo que el propio Laporta lo confirma aquí en esta entrevista. Ahora bien, posiciones a reforzar y posibles fichajes. Las posiciones a reforzar las estamos estudiando con Flick. En el pivote, con Christensen el equipo cogió otra dimensión. Pero es una posición en la que quizá hace falta que se incorpore otro futbolista. En la catedra tenemos a Marc Casado, que ha sido una temporada extraordinaria. No hablamos de jugadores, hablamos de posiciones. Igual que no necesitamos hacer una gran venta, tampoco creemos que necesitemos grandes fichajes. Quizá un medio centro, quizá un jugador de banda, pero también tenemos en la cantera futbolistas que puedan ocupar estas posiciones. Esto ya os lo comenté también en un vídeo, lo del medio centro y lo del extremo. Kimmich y Nico, pero aquí, ojo, porque lo de Kimmich no necesitamos grandes fichajes. Bueno, Kimmich y Nico son dos grandes fichajes. Porque Nico cuesta 60 millones la cláusula. Y Kimmich, por menos de 40, no creo que lo saques del Bayern, aunque le quede un año de contrato. Entonces, bueno. Con esta plantilla basada en jugadores de la casa se puede competir en la Liga y en Europa, y con posibilidades de éxito. Yo en Liga, puede ser. En Europa no veo que el Barça, con esta plantilla, esté capacitado para ganar la Champions, sinceramente. En fin, bastantes cosas que sacar de esta entrevista de Laporta. Bueno, lo de que no sea capaz de ver que Xavi salió de mala manera es sorprendente, la verdad. Podría haber dicho que se pudo hacer de otra manera. Le pido perdón a Xavi, pero no lo hace públicamente. Luego, con el tema de Flick, bueno, opina lo mismo más o menos que yo. Creo que soy un gran entrenador. Creo que le va a mejorar muchísimo a nivel físico, ya os lo comenté. Y luego también, lo que más me ha llenado de sorpresa, es lo de que no hace falta una gran venta. A ver, no hace falta una gran venta si no quieres acudir al mercado. Si quieres acudir al mercado a por Nico Williams y a por Kimmich, yo creo que necesita el Barça una venta. Porque el Barça lleva años ya en una situación complicada, económica. Y por mucho que firmes patrocinios, el de Nike se comenta, el otro, el otro, el otro. Pero creo que lo de una gran venta es necesario. Más que nada por la supervivencia del club. Porque si no ganas títulos otra temporada más, yo no sé el club dónde va a acabar. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Creo que Laporta no es el mejor presidente en estos momentos para el club. Y lo está demostrando año tras año que el club cada vez está peor. Entonces, no sé dónde quiere llegar con esto de no hace falta una gran venta. Con esto también que dice que no hace falta grandes fichajes. Entonces, ¿qué me estás contando? Que no vas a fichar a un jugador de más de 30 millones. No vas a fichar a Nico. No vas a fichar a Kimmich. ¿Qué vas a fichar? Continuad de los dos Joao. Lo de Cancelo lo veo bien. Lo de Joao Félix. Viene un entrenador nuevo que cree que lo puede explotar. Perfecto. No le cuesta nada al Barça. Genial. Pero si no haces grandes ventas y grandes fichajes. ¿Tú crees que el Barça con esta plantilla, cambiando a Oriol Romeo por Guido, que es lo que más se comenta. O subiendo a Marc Casado, ¿tú crees que este Barça puede competir al Madrid? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Ahora bien, Laporta ya sabemos cómo es. Al igual que te vende humo, igual en esta entrevista también ha dicho esto para no encarecer las operaciones de Kimmich y de Nico Williams. Quiero creer eso por el bien de la Liga y por el bien de la competencia en la Liga. Porque si el Barça mantiene esta plantilla, por mucho que cambie el entrenador, creo que este Barça no puede competir con el Real Madrid. Este Barça con el Real Madrid, vale, con Xavi, es cierto. Pero con un Madrid sin Mbappé, sin Hendrik. No sé si David llegará sin un delantero centro, sin Courtois, sin Militao, que esta temporada se iban a estar. Acabado a 14 puntos. Cuando se podía. No sé cuánto ha acabado finalmente, pero cuatro jornadas antes del final el Madrid ya era campeón de Liga. Le ha ganado los dos clásicos. Y me estás diciendo que no piensas reforzar el Barça. Raro. Muy raro. Es cierto que no hace falta una gran venta si no quieres acudir al mercado. Yo llevo diciendo mucho tiempo que el Barça necesita vender un peso pesado como Araujo o Frenki. ¿Por qué? Porque el Barça tiene que irse al mercado. Y tiene que sanear un poco las cuentas. Pero para ello tiene que salir alguien. Si no sale nadie, no puedes ir al mercado. Y todavía no se sabe lo de la regla 1-1, que es algo importante tener en cuenta. Y yo creo que también por eso igual Laporta nos ha atrevido en esta entrevista a decir que quieren grandes fichajes. Porque si no tienen la regla 1-1, no les sirve vender Araujo o a Frenki porque no van a poder acudir al mercado. ¿Van a sanear las cuentas con esa venta? Sí. Pero Laporta lo que quiere es acudir al mercado. Entonces creo que esta entrevista, si se la hacen después de que la Liga les haga oficial que pueden fichar con la regla del 1-1, creo que en esta entrevista sí diría, podemos vender y podemos hacer un gran fichaje. Pero, hasta que no se sepa lo del 1-1, creo que Laporta son las declaraciones que piensa y son las declaraciones que puede hacer realmente. Así que, en fin chicos, dejo por aquí el vídeo. Dejadme en comentarios qué opináis al respecto porque creo que hay bastantes cosas que analizar. Si os ha gustado, como siempre, agradecería que reventase el botón de like, que os suscribáis para más, que activéis la campanita para que os hagáis en YouTube, que hay que subir un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!